¡Largaron el especial Lange! Asoma al frente por dentro el 2, gana terreno abierto el 5, más atrás se desempeña el 4 por el lado exterior, viene ganando terreno el 8, por dentro queda el 1, en línea con el 3, más abierto el 6, descontado los primer metros de la prueba, domina el 5, estira ventaja sobre el 2 que viene por dentro, en la tercera ubicación abierto el 6, por el lado exterior de la pista el 8, por dentro queda el 1, más atrás se desempeña el 3, abierto el 7, por el lado exterior el 9, los competidores van a dejar atrás la señal de los 800 metros, 5 al pescueso de ventaja sobre el 2 que viene por dentro, abierto el 8, por dentro queda el 1, más abierto el 3, el 6, por el centro de la pista el 7, a medio cuerpo queda el 9, cerrando la marcha lo viene haciendo el 4 los competidores en los 700 metros, y ahí lucha la vanguardia, 2 y 5, cabeza a cabeza, cerca el 8, carga el 7, por dentro el 3, están en la recta final, 500 metros para el disco, 2 y 5, luchando por la primera ubicación, más abierto se desempeña el 8, el 7, en larga atropellada lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el 9, faltando 350 metros para el disco, domina el 5, estira ventaja sobre el 2, tercera ubicación, abierto el 8, cuarto lugar para el 7, más atrás queda por dentro el 3, abierto el 9, 150 metros finales, el 5 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 2 que viene por dentro, más atrás queda el 8 y el 3 sigue descontando, abierto el 9, 50 metros finales, 5 mantiene apreciar la ventaja sobre el 2 y cruzar el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!